Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre los alumnos próximos a culminar su nivel medio superior, con representantes de diferentes escuelas universitarias del estado de Yucatán y Quintana Roo, se llevó a cabo en las instalaciones del Cebetis número 28, la Feria Vocacional, en la que participaron un total de tres stands que permitirán a los estudiantes obtener los conocimientos que necesitan para incursionar en alguna universidad y en alguna dependencia como las Fuerzas Armadas, que también estuvieron presentes para animar a los jóvenes a adentrar a las carreras que ofrece el sector naval militar y el ejército mexicano. El director de esa institución, Armando Benínez Calante, dijo Sí, nuestra dirección general implementó el programa de Feria Vocacional de JETI para los muchachos, es decir, lo que estamos tratando de hacer es fortalecer el vínculo entre la preparatoria y la universidad. Los muchachos están próximos a egresar ahora en junio y bueno, es importante que tengan toda la información de primera mano de las mismas universidades para que puedan tomar una buena decisión con respecto a su futuro, a la carrera que quieren estudiar. ¿Qué está haciendo el Cebetis? Haciendo este esfuerzo para que los muchachos no tengan que trasladarse. Muchos de ellos quieren irse a Yucatán, a otra parte de la República y bueno, para evitarles ese traslado, el gasto, etcétera, lo que estamos haciendo junto con las universidades es traérselas aquí al mismo plantel y que bueno, ellos puedan tener todo el tiempo posible para poder investigar e informarse de qué es lo que ofrecen las distintas universidades. La verdad, en un principio estaba enfocado solamente a nuestros muchachos del Cebetis, son 240 muchachos de sexto semestre que van a egresar, pero bueno, la verdad que con gusto vimos que se nos han anexado gente de Conalep, gente de Conalep va a estar viniendo también con su sexto semestre. Ayer el Colegio Americano nos hacía la solicitud de poder traer a sus muchachos de bachillerato, así que bueno, un evento que se pensaba local, se ha estado permeando hacia la comunidad y bueno, pues la verdad es que son bienvenidos todos los que gustan, no solamente alumnos, sino también padres de familia. Aunque somos distintas instituciones, diferentes prepas, no hay rivalidad, hay que entenderlo de esa manera. Somos distintos, tenemos distintos logotipos, pero al final es el mismo objetivo, que es educar y formar jóvenes. Entonces, no hay ninguna rivalidad, al contrario, la idea es que todo aquel que esté interesado, que esté en una preparatoria o que a lo mejor haya dejado de estudiar o ya terminó su prepa y no se pudo incorporar este año a la universidad, pueda venir también. Aquí está toda la oferta educativa, son universidades de Yucatán y universidades de Quintana Roo y universidades locales, que bueno, tienen toda la información, toda la gama de posibilidades para poderse informar. La parte del sector naval y la parte del colegio militar está presente también. Nosotros las identificamos como las instituciones que nos garantizan seguridad en el país, pero también tienen esa parte académica, tienen su vertiente educativa y bueno, están también con nosotros hoy la Fuerza Aérea y el sector naval promocionando sus colegios. Así también en un sondeo realizado con alumnos del Cebetis, coincidieron en señalar lo positivo que representa este tipo de eventos para sus futuras carreras. Son muy buenas opciones porque si tenemos alguna duda sobre una carrera que queramos escoger, pues venimos acá y no nos explican, por ejemplo, si no es lo que usamos, pues podemos buscar otra opción y para estar seguros de lo que queremos ser. Me llama mucho la atención la de arquitectura y la de administración de empresas. Pues sí, ella tenía igual una idea de qué es lo que quería estudiar, pero pues aquí en Cozumén no había y había recorrido a otros lugares para ir y había encontrado que en Valladolid y en Mérida hay lo que yo quería estudiar. Y pues me da mucho gusto que hayan venido acá a la escuela para proporcionarnos la información que necesitamos nosotros los jóvenes. Pues voy a estar viendo también opciones, pero sí me convenció el Colegio Naval. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landivera.